Apodérate de mí, Espíritu divino, apodérate de mí. Apodérate, apodérate, me mandamos mi ser. Apodérate, me mandamos mi ser. Yo tengo mi ser, cuando a la madre. yo te alabaré yo te alabaré yo te alabaré yo te alabaré con toda mi alma yo te alabaré mi espíritu divino yo te alabaré mi espíritu divino 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 yo te alabaré yo te alabaré yo te alabaré yo te alabaré que se metió Dios, que se metió Dios, pero achuécalo, alejada arranca, arranca, Poder de Dios, que va, quema, que va, que va, poder de Dios, ¡Gracias!